la puerta abajo nada que se levante cuando intentaba burgoa remate de afuera o colpica martínez bien martínez en esta buena el mono con desvío la pelota va abriéndose muy bien para el arquero martínez en este caso de acá la vamos a pelotazo largo en diagonal hacia adelante cargas por algo le dicen el mono martínez no el mono martínez figura es cabezazo del asanero tremendo era gol mejor el arquero el mono martínez figura para santagatti llega libre la carrera la salida popular pero martínez no es el dibujo martínez es el mono martínez la tapada fue enorme ahí está santagatti el toque en corto allí va a venir el centro aquí lo que no pudo el remate terrible de la chorrados terrible remate de errado pero más terrible fue la sacada de martínez era un golazo impresionante la volada con mano cambiada de martínez para meter que está mal no te toque más la marihuana no se viene muy mal la que hace ver otra realidad te vas a dar a la fidelidad homosexual es una mala palabra no es de gente normal no me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir no me persigo porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz lo reprimido cuando estás cautivo te pide salir no pasas de vestir muy mal no comprometas mi trabajo muchacho córrete para atrás no pasas de verdad no pasas de vestir muy mal no es de menina a esa secuencia con frecuencia la pienso pero ellos nunca lo harán muchas manzanas son las que hoy mañana se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo he repitido cuando estás cautivo, te pides salir Muchas manzanas son las que hoy mañana Se cruzan y se van a cruzar Y en algunas se encuentra lo que algunos llaman felicidad Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz Lo he repitido cuando estás cautivo, te pides salir Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos Me has fugado, me aburro de la alarma Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Yo, siempre loca, mi anatomía con el humor de los sobrevivientes De un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos Leyendo diarios en un baño turco Empañando Raybanz, mascando un hueso Tu perro, un perro cruel con la costumbre de no contentarse Y con los restos Ovejero que descansa en un manto negro Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio Hemos perdido el rastro, unos minutos Un par de monos